hola a todos bienvenidos a mi canal y hoy os traigo una reforma integral de la casa de los coleguillas o coleguitas se llama fábrica 1 de acuerdo y esta construcción intentaron hacer un estilo industrial lo único que con los elementos que trajo el pack de quedamos la verdad que no da para mucho ese rollo industrial como si fuera una nave abandonada y demás no con lo cual yo he decidido a convertirlo más en ese estilo vale que diera la impresión de una nave una fábrica vale y la verdad que me gusta bastante el resultado como ha quedado sinceramente no me esperaba que fuera a quedar así tenía otra cosa en mente pero oye finalmente me ha gustado y de hecho le hemos ganado una planta entera extra y la verdad que si se mantiene mucho en la estética de fábrica pero por dentro no se siente tanto bueno sí que se siente vale pero lo que sí es que por fuera parece casi otra o sea que si hubiera dicho voy a hacer una nave industrial y por mi cuenta pues a lo mejor hubiera salido algo así sinceramente no hubiera hecho falta que hiciera nada más no pero de todas maneras no sé ya os digo me gusta bastante es una reforma que hice antes del pack de interiorismo con lo cual y creo que antes si antes del pack de oasis en el patio también vale fue a lo mejor principios de mayo por ahí más o menos y la verdad que esta construcción necesitaba un cambio enorme vale vale me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que el montaje he montado dos clips de imagen al revés no sé por qué pero bueno aquí estáis viendo lo que hubiera tenido que ser el principio en fin es que yo edito lo que son los vídeos los edito y a veces no me doy cuenta porque primero tengo que hacer el speed wheel y como voy grabando por cachitos y demás al pasarlos al programa a lo mejor se me descoloca y entonces no me doy cuenta bueno total un lío que tampoco venga aquí a marear mucho y eso he mantenido en cierta medida un poco lo que son los estilos yo creo de los que viven aquí va a ver es un grupo como de amigos pero si no recuerdo mal y por las habitaciones y demás más menos me ido fijando aparte les ha añadido muchas otras cosas de otros packs he mantenido un poquito la distribución de lo que es el salón pero le he metido un cambio tremendo por ejemplo la cocina la he puesto al frente porque me cuadraba más por la zona que era y he de decir que la cocina en sí la cocina me encanta como ha quedado sinceramente estoy muy fascinado por esa cocina y por supuesto como hemos ganado una altura más las habitaciones que estaban en la planta baja las he podido subir arriba con lo cual abajo creo que no tenemos ninguna habitación pero tenemos una zona de comedor una zona de bar porque les pega aparte en esta plataforma que estáis viendo que hay en el interior le colocó una zona de en plan de dj para pinchar y demás y yo me imagino pues que aquí también pues montan muchas fiestas lo único que no sé yo estando en dos alturas diferentes si al interactuar con este objeto los signos van a oír y demás no tengo ni idea yo supongo que no vale y eso es decir que esta construcción pues os he ido compartiendo en mi twitter que por cierto si no me seguís pues es muy mal porque os habéis perdido lo que he ido compartiendo básicamente y han leído compartiendo fotitos por ejemplo del baño principal aunque tiene cuatro habitaciones están enfocadas todas así un poco más a gente joven y un poco locada y tal pero he seguido manteniendo el hecho de poner una habitación un poquito más miseria un poquito más formal y a todo pues le he querido dar también un toquecito industrial vale utilizo por ejemplo el túl en la cocina para este mural que le puse que creo que queda súper bien como no sé no sé es que ya os digo en la cocina yo creo que es una de las partes que más me gustan y el baño de la habitación que ya os digo principal de matrimonio que es un baño así rojo y tal me encanta y miro que a mí el tema del color rojo no me gusta nada pero es de decir que este sí o sea no se me ha gustado mucho y eso tienen como una mini terracita en el exterior que les ha respetado un poquito lo que tenían porque básicamente no se podía hacer gran cosa así que le he puesto una mesa y la ha cambiado eso sí una mesa de estas que tienen banquitos y tal pero poquito más se le podía hacer le da un poco más de privacidad y ya está vale por supuesto como estáis viendo he puesto dos zonas de juego de ocio y tal pues porque es lo que les pega de hecho esta construcción yo creo que en britchester o para sin que vayan a la universidad y tal puede ser ideal de acuerdo yo creo que puede quedar muy muy bien y eso por cierto veis que hay una zona que tiene como una habitación que tiene las paredes en amarillo aquí en la planta baja esa habitación desaparece finalmente y es la que se convierte en el comedor formal digámosle así y tal porque en un principio se me ha caído algo por ahí en fin en un principio en un principio tenía pensado poner esa habitación en plan no sé o sea muy que me estoy liando a ver por favor no estoy para grabar en fin a ver que en un principio esa habitación iba a estar ahí creo que iba a ser de invitados o algo así vale pero porque el comedor lo iba a poner donde he puesto la pista de baile y todo eso como al final he puesto la pista de baile pues lo he movido ahí total tienen también bastante sentido que esté la cocina y ese comedor ahí yo creo que queda bien sé que es un poco atrevido arriesgado no tener el hecho de nada más entrar a la cocina y tal pero no sé es que el conjunto me lo estaba pidiendo y me gustaba mucho como quedaba no lo he querido cambiar la ubicación de las escaleras y que lo toca un poquito eso sí pero un poco más con lo cual por la distribución y tan me lo estaba pidiendo que fuera ahí vale es decir que por un momento pensaba que no terminaba esta construcción sinceramente en la vi la empecé dije guau esto va a ser rápido va a ser sencillito y tal pero al final se fue liando y cada vez más y mira verás tú que no voy a terminar pero mira finalmente si la termine y hijo estoy bastante contento haberlo hecho porque ya os digo me gusta mucho el resultado aquí está diciendo donde pongo la sd de cómo se llama él ahora me sale el nombre y lo dicho antes la mesa de y eso es y tal por cierto tuvo unos pequeños problemas con unos de bordes y en plan que puse exteriores y la verdad es que me trajo un poco por la calle amargura también eso que admitirlo y después hay una cosa súper rara barra excéntrica esta construcción y es que tiene ventanas hacia el interior pero para el estilo que le he querido dar en plan en plan industrial yo creo que también le pega no porque es como que eso eran plantas de las cuales ahí habían como unas oficinas abajo era la zona de fábrica yo que sé de galletas o lo que sea de juguetes y arriba estaban como las oficinas y tenían ventanas para mirar hacia abajo por si había algún problema a lo que fuera no y yo creo que queda bastante bien con este estilo aparte también le he hecho una especie de balconcito a la habitación esa que os digo principal pero un balcón interior vale o sea es la primera vez yo creo si no me equivoco y se me equivoco pues si lo habéis visto en otra construcción que haya hecho me lo decís porque es que creo que es la primera vez que algún balcón interior sinceramente o sea yo no sé ese momento estaba yo creo que demasiado inspirado no sabría decir pero me vino y dije por qué no un balcón interior es que tiene todo el sentido y la verdad que no queda mal está ahí muy muy bien aprovechado muy bien apañado y eso por supuesto esta construcción a ser de un rollo industrial he utilizado las ventanas que vinieron como si no esas ventanas son clave y también he utilizado por ejemplo algunas que otra pintura de pared y demás también packs así que utiliza vida y leña en la cocina urbanitas el que damos propiamente también en no sé packs así y la verdad que me gusta mucho como ha quedado en general ya os digo si queréis lo que es la estructura y después vosotros decorar y demás yo sí que os recomiendo que mejor si tenéis el pack de mochino por las ventanas pero si no siempre podéis poner algunas del juego que también hay así cuadraditas y tal único que ya no son tan no dan un estilo así de metal vale o sea se nota que son de madera y eso después como estáis viendo hice un vestidor antes de inclusive nosotros saber que iban a venir vestidores con el pack de interiorismo pero yo siempre he estado haciendo vestidores desde muchísimo antes ya los que me conocéis lo sabéis y hoy de hecho este creo que ha sido el último vestidor que he hecho sin ese pack si no me equivoco puede ser que si no lo sé y no se me gusta bastante como ha quedado después de la habitación que tiene al lado pues como veis es un poquito más un rollo más juvenil más de estudiante yo diría que tiene bastantes aficiones y lo que sí si no recuerdo mal creo que todas las habitaciones tienen su baño propio vale considerado que al ser una casa que si es muy grande y tal pero como viven varios entre todos pues aportan y demás yo supongo pues que tengan un poquito más de privacidad yo creo que les venía bastante bien en esta construcción y creo que pega no bastante después creo que no utilizado literas no 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 o a lo mejor abajo sí puede que abajo sí que haya utilizado literas pero no soy muy seguro en lo que son las otras dos habitaciones puede ser que sí pero no lo sé en fin y eso después el exterior lo que es decorar las que la calle por así porque la zona está como muy abierta en muy tipo calle en la verdad que se me ha hecho un poco difícil vale se me ha hecho un poquito difícil pero bueno finalmente lo he sacado no sé no no me siento muy cómodo últimamente lo que es construir en plan que dé a la calle de acuerdo la construcción no sé cómo decirlo o sea me siento más cómodo cuando puedo poner un vallado y demás vale y con esta construcción pues me ha pasado un poquito de eso pero bueno finalmente lo he resuelto yo creo que bastante bien y y nada más que también es que era un poquito rarita esta construcción así que pues pues eso y nada después en los descansillos que hay como entre plantas y plantas he puesto como zonas de actividades unas de pintura otras de música y tal no y creo que es lo que mejor quedaba no porque en vez de poner algo de decoración no lo van a utilizar pues aprovechar es cualquier huequecito para poner cosas de actividades además que así os da muchísimo juego también a vosotros a la hora de poder jugar y construir y demás en esta casa el hecho de vosotros poder tener de todo un poquito de todo que vuestros sí puedan practicar de todo en esta construcción sin tener que irse a otro solar básicamente me gusta mucho hacer eso también el hecho de construir sin que tengan de todo para que no tengas que salir del solar básicamente es tradición de los ins3 porque en los ins3 si teníamos el mundo abierto y demás pero me molestaba mucho el hecho de tener que ir hasta un sitio para hacer una actividad y esperar a que se cargasen las texturas en ese sitio y luego volver hasta la casa y otra vez que se vuelvan a cargar todas texturas de la casa con lo cual siempre tiraba a hacer una mansión que tuviera de todo de todos los objetos de del juego al final me salían mansiones que eran una locura también os lo digo de hecho la primera construcción de sins que tenéis en mi canal es precisamente eso y no se pasa es una construcción de los ins3 de una mansión reforma que le hice a la mansión del solar que termina teniendo pues de todo hasta habitaciones de magia oculta zonas tipo búnker bueno tiene un montón de cosas y eso siempre tiendo hacer ese tipo de cosas y bueno pues esta construcción es una construcción que no forma parte de construcciones pedidas es una que me vino a mí la inspiración dije mira voy a hacerlo y tal y oye muy contento hace tiempo que no construyo en ese plan vale y la verdad es que me encanta hacer lo de construcciones pedidas pero también me gusta construir así a lo que me sale y eso y nada pues soy muy guay por cierto tengo más construcciones que tengo aún una pendiente de hacer que esa seguramente quiero hacerla para directos vale porque creo que va a estar bastante chula es un poco tipo reto porque tengo una limitación de sólo no sé si son dos o tres packs de expansión y ya está y tiene que ser una construcción así modernita y tal y eso con lo cual creo que son tres packs de expansión uno es urbanitas otros perros y gatos y el otro creo que es su lani con lo cual si tengo algunos elementos modernos pero no muchos tendré que tirar también de la base y he tenido algunas ideas y tengo ganas de hacerlo lo que pasa que me molaría hacerlo es en directo sinceramente y y eso después también nos quería comentar que hace unas semanas os compartí un reto vale de hacer una casa con un container y he visto algún algunas fotillos de algunos que ya habéis participado y tal y me han gustado bastante tengo ganas de ya ponerme una vez que ya termine el plazo que si no recuerdo mal era el 20 de julio así que tenéis aún tiempo para participar tengo muchas ganas de ver vuestras construcciones y demás me apetece un montón porque he visto unas construcciones en plan que me habéis compartido por twitter en fotos y demás que me han encantado y quiero verlas en iba a decir es la realidad no pero en fin quiero verlas dentro de mi juego vale pero prefiero hacerlo una vez que ya termine el plazo para sin después que no me salte ninguna construcción y diga tal vale para ir ordenado básicamente por cierto os quiero comentar una cosa y es que hay una construcción que había perdido no sabía dónde en qué partida la tenía no sabía tampoco si tenía lo que era la speed build de esa construcción vamos que lo daba ya por perdido y la he encontrado tanto lo que es la construcción dentro de mis partidas y también encontrado el speed build así que esa construcción puede ser que sea la próxima que os saque a la semana que viene es así un poquito sencillita vale es una casa para un soltero una pareja joven y no sé me gusta muchísimo esa casa y la verdad que me dio mucha pena cuando dije ostras dónde está y dónde están las grabaciones o sea fatal no y esa casa es bastante antigua bueno antigua será seguro que desde el 2020 a lo mejor al principio o inclusive 2019 o sea o sea tiene tiempo tiene tiempo esa construcción no exactamente cuánto sé que ya había salido el de vida ecológica así que eso entonces fue 2020 creo que sí creo que si ya había salido justo el de vida ecológica vale pues eso y que me lío y nada bien pues muy guay de verdad estoy muy contento porque es una pena que me ocurre una construcción o algo y que después lo pierda y ya no os lo pueda compartir a pues mira creo que en esta habitación ya que caminando a no 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 utilizo literas y lo pensé pero no lo pensé pero no es que las literas que han metido en la base no me terminan de gustar ni una ni la otra como literas porque la que es así como de tubos de metal para mi gusto son demasiado grandes y la otra tiene unos recolores que no me gustan así que no la suelo utilizar mucho las literas del juego base ahora que tenemos mini casas en un mini casa para que tenemos es que en min casas tendría que venir una litera yo eso no voy a dejar de decirlo porque es así vale es así tendrían que haber metido ahí literas y haberle hecho una actualización y meterle una litera a juego con la cama y de hecho con la cama que he puesto en esta habitación así azulita y tal esa cama le encaja una litera pero bueno no quería decir el pack de interiorismo que dice que han metido literas y demás pero en fin qué queréis que os diga yo creo que hay packs en el juego que le hubiera entrado perfectamente una litera y no les cuesta nada añadirles un objeto que es una litera no sé no lo veo yo tan descabellado le pega al de mini casas le pega y al de 10 de universidad le pega e inclusive diría yo también al de urbanitas vale porque eso de vivir a un apartamento pequeño y tal le pega a vida ecológica o sea hay muchos packs que necesitan literas pero bueno en fin que le vamos a hacer y bueno pues ahora ya llega la parte final que ahora ya vais a ver lo que es el exterior y tal espero que os guste mucho como siempre vais a tener al final del vídeo las fotitos para que podéis ver la construcción en detalle ya una vez terminada y todo eso por cierto he notado que como una especie de bugs raros con las escaleras y es que si tú pones en una esquina una escalera bueno ahora lo vais a ver pones una escalera en un lado en un lateral y quieres ponerle otra al otro lateral en un lateral te deja en otro lateral no te deja súper raro de hecho aquí justo aquí quise poner ahí otra escalera y no me dejaba lo intenté de muchas formas después fuera de cámaras porque dije a ver si lo consigo arreglar y tal vi que no dije pues mira quito la del otro lado porque ya no tiene sentido lo que iba a hacer y simplemente será una escalera normal es un poco raro de hecho me pasó también en la construcción que compartí hace unas semanas del ayuntamiento me pasó ese sí que lo pude solucionar es que están rando en ese book no sé se lo pude solucionar dije pues venga para adelante pero en esta no no sé por qué en esta no y bueno si os ha gustado este vídeo os invito a que suscribáis y si ya lo estáis activen la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones por supuesto también me podéis seguir por mis redes sociales en mi canal de discos siempre en twitter aviso cada vez que hago directos con lo cual seguirme también por ahí para poderlos ver y eso ya sabéis que últimamente pues estoy subiendo un vídeo semanal básicamente lo cual no me deja mucho tiempo tampoco para yo poder explayarme y comentar cosas como hacía antes vídeos más de actualidad y tal pero es que entre que no tengo tiempo tampoco tengo muchas ganas últimamente de hacer ese tipo de vídeos pues de momento vamos a seguir un poco así no no sé quién sabe a lo mejor un día me daba en tolera y lo hago un vídeo está en plan hablando de temas hechos la semana pasada si mal recuerdo hice un vídeo el cual trate un tema bastante importante para mí dentro de la comunidad de cosas que he percibido y visto que varios lo habéis percibido igual que yo otros no cosa que me alegro porque la verdad que bastante desagradable y y bueno pues en fin tenía ganas necesitaba soltarlo y bueno chicos yo ya sin más dilación me retiro os dejo con las fotos finales y un beso enorme adiós no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.